Dolina Produza, tú has estado arrebatada en tu vida. ¿Pero qué preguntaba? Mira, pero es que, ¿sabes? Me gusta la pregunta. ¿Tú sabes por qué? Cuando yo abrí esta cerveza. Es para romper el hielo. Cuando yo abrí esta cerveza, yo la abro y por un segundo yo casi echo la cerveza aquí. Y me gusta la pregunta porque yo estoy pensando como en los papelones que uno hace cuando está arrebatado. El peor que yo he hecho no fue pensar en esto. El peor que yo hice fue, me arrebaté en el apartamento de un pana y ellos poco a poco se fueron como quedando los monchis. Y de momento uno llegó con un plato, con cuatro galletitas de chocolate chip y tres bolas de mantecado. Y yo, diablo. De momento el otro vuelve y llega y él me dice, mis galletas están calientes. Y yo, ¿qué cabrón? Eso suena cabrón. Y yo voy y yo me sirvo el mantecado, pongo las galletas y las pongo en el microondas. Yo salí con una sopa, una sopa de vainilla y galletas. Pero estaba buena, te la tuviste que beber. Macho, quedó cabrón para el reato que yo tenía. Hiciste una batida. Sí. Es una batida. Y tu boca, cabrón. Y después la van viendo todas las microondas. ¿Te ha pasado algo así, Pedro? No, fíjate, fue como con un bolsito. Yo estaba como con la galleta y decía... Yo me medico, pero nunca me he hecho papelones porque siempre estoy en mi casita tranquila. Sí, con los perritos. ¿De verdad? Con los perritos. ¿Tú sabes dónde nosotros hacemos muchos papelones? ¿Dónde? En el Patreon de nosotros. En el Patreon de Hablando Pop, que la semana pasada Dolly estuvo invitada en ese Patreon del jueves. Eso fue medio papelón. ¿Por qué? No. Yo soy un papelón siempre. Empezamos con el primer cambio, pero después llegamos a sexta. Al final arrancamos, Gaby se hizo tres rants. Y en serio. Arrancamos con la palanca bien dura. Y en serio. Y que a la gente le encanta cuando me ven esa onda. Sí. Ah, sí. A ustedes de los que les gusta eso, ahí va a haber... Gozaste, bro. Ahí vas a gozar. Si lo quieres ver, ocho dólares. Sí. Si lo quieres escuchar, tres dólares. El Patreon de Hablando Pop, pa. Pero no, de los cuatro que estamos sentados aquí, hay una persona que tiene... Perdón, déjame arreglar esto. Sí. Hay otro Patreon. Y no es de nosotros. Dolly. Mira, pero tan pronto yo voy a tirar ahí mi Patreon. Pues claro. Hay que aprovechar. No, no, no. Nosotros promocionamos primero. Hay gente de los míos. De los primeros dos minutos, tú tienes que cautivar la audiencia. Pues dale. Mira, Patreon, Inexplicable, TMTV Productions, todas esas cosas, vayan para allá. Estamos a la ley de tres, Patreon, para hacer una entrevista bien, bien, bien loca, bien, bien inexplicable. Ya a mí me contaron todo, cabrones. Ay, virgen santa. Bueno, que vamos hasta a proteger la identidad de esa persona. T-Network. TMTV Productions. Network. Es que yo no sé qué es. Yo no sé qué es. TMTV Productions es el canal donde yo estoy. Conjunto con tu madre TV y toda esta gente y todos los programas. Y hace Inexplicable que es un programa como de cuestiones media creepy. Paranormales. Paranormales. Y, by the way, tú... No es para espacios anormales. Es junto. Tú notaste que... Es paranormales. Que el estudiador está rotulado. ¿Cuál? ¿El de TMTV? No. Yo no entré para allá, no. Yo entré por acá. ¿Qué le pusiste? Claro, tienes que ir para allá. Pero mira... Ah, que me paro ahora y me voy a verlo. Sí, es verdad. Ahora yo no puedo. Y no te podemos aguantar. No, no, no. No podemos aguantar. Voy a dejar el corillo. Yo estaba loca por estar aquí. El corillo. Yo siempre estoy en el chat. Yo siempre estoy ahí abajo. Eso es verdad. Bueno, literalmente está en la pantalla y en el chat. Y vas a estar en el chat cuando tú salgas. Ay, Dios mío. Tengo ganas de llorar. Trae una servilleta. Celia, una servilleta. Un integrante no me pasa nada. Tiene ganas de llorar por estar aquí. Oye, pues maybe... Qué honor. Este programa, maybe lo ve... Puedo fear en el nombre. Carlos Luis, ¿eh? ¿O Luis algo? Carlos Luis, mi fan número uno. Carlos Luis, puede ver este episodio hablando poco. Mira, él dice que yo soy su crush. Y yo me siento súper halagada. Sí, eso está bien. Pero ya está bien, cabrona. Eso nos pasa a los lindos. Pero eso fue con mucho respeto. Eso fue con mucho respeto. Con mucho respeto, con mucho respeto. Con mucho respeto, dama. Usted está que parte. Pero ¿no hay unas dos mitas que son locas con ustedes dos? Ah, yo sí sé ese bochinche. ¿No? Por eso yo dije, eso nos pasaron lindos porque estoy hablando de todos nosotros. Sí, sí, sí. Siempre tenemos a alguien que fue a nadie. Siempre hay alguien que como que le gusta... Y eso es chévere. Yo te voy a ser bien sincero. Como que yo antes era bien bobito para estas cosas. Sí, sí, sí. Yo no me acostumbraba a este. De momento yo me acuerdo una vez que alguien, con una muchacha que yo estaba saliendo, le escribieron a ella, tú tienes suerte porque tu novio está bien bueno. Y yo... Ah, guau. Y ya te enseñó. Y en ese momento... Y yo, ¿quién es esa? Y le puedo contar porque ustedes saben quién es. Déjame ver. La que dijo eso, ¿ustedes saben quién es? A ver, la verdad. Se los voy a contar. Ah, guau. Y fue muy cómico. Pero entonces con Giu me pasó que ella dijo... Alguien comentó en un no me pasa nada. Como que Giu tiene suerte porque Fernando está... Y yo... Ah, sí, yo vi eso. Pero pues Giu es obviamente super duper Tim Fernand. Giu es como que a mí no me lo tienen que decir. Es la líder. O sea que yo esta semana pasada le mandé porque el logo de Giu de Hablando Pop, de Giu 5 sigue igual, el de Hablando Pop, ahora tiene el logo integrante, ¿verdad? Que es Fernand. La cabeza es Fernand. Y ella grabando en Masegrasa me dijo, ay, yo quiero ese arte y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo ese arte pero solito de Fernand. Y aquello fue como que... A sacar. Sí, ¿no? Tuviste que pasar más. Las acuáticas, papi. Gabi cambió la alfombra de la estudio porque esto se abomó. Giu está bien enchulada. Yo también estoy bien enchulada. ¿De Fernand? ¡No! Edítate esto. Dolly y yo estamos enchulados de nuestras respectivas parejas. Yo estoy bien enchulada y ya... Eso es lo que quería que aclarara. El maestro, tu madre te ve. Sí, el amor de mi vida. Los jueves. Ese calvito la tiene. Sí, sí, sí. Los calvitos la tenemos. Este jueves, este jueves ahí no me pasa nada. Este jueves no me pasa nada. Eso es correcto. A las nueve de la noche. Yo puedo decir que yo no salí en el show, claro. Yo estuve en el estudio escuchando lo que estaban diciendo ahí. Esa noche... ¿A qué te doy la piel de esa? Cuando tienes que tratar de... Esa noche estuvo bien buena en casa de Giu. Dios mío, qué nervioso. ¿Trabajaste mucho para hacer el episodio? Siempre. Eso siempre sale brutal. Siempre, siempre. Estuvo muy cabrón, la pasamos muy bien, nos reímos todos. Exacto. Tienen que verlo, tienen que verlo. Ya, Dolly, te salvé. No te preocupes, te va a estar bien. Vamos a seguir, Dolly. La gente que vio el Peyton de nosotros el jueves está diciendo ¿Qué le pasa a estos embusteros? Ok. Ajá. Ok. ¿Qué está haciendo la bichota esta semana? ¡Oh! ¡Empezaste! ¡Bichota Tracker! Es que la semana pasada nos le dimos duro como se debe hacer. ¡Bichota Tracker! Pero Jota... Pero te sorprendieron porque tenían informado. Jota hizo su trabajo. Jota hizo su trabajo. Jota hizo su trabajo. Jota, te hubo perdido. Un poquito. ¡Ah, no! ¡No está el episodio! Hubo un bichota Tracker la semana pasada, pero con detalles. ¿Te acuerdas que tenemos el bichota Tracker? Mira. Eh, perdón, hermano. Y dije Tracker. ¿Qué está haciendo o qué hizo, verdad? Porque no sabemos qué está haciendo hoy la bichota. Adiós, Karol G y Villano Antillano representadas en el Pride en Madrid. ¡Ah, Dios! La bichota estaba en la parada gay. ¿Esta es la parada gay? Pride es gay, ¿no? Sí, 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 sí. Estaban en la parada que vi ahí en Madrid. Este es el más trivial que nos ha visto en el último episodio. En verdad. Y vengan acá. Pero antes de eso habíamos hecho eso. Ahí fue que él inauguró, que había sección nueva, que iba a estar hablando del Pride. ¡Ah, espérate! ¡Es verdad! Es que no me acordé. Es cierto. Ya me colgué, perdón. Es que es bien porquería, pero sigue. Yo sigo el Patreon. Eso sí lo veo. Este, Karol G parece Wolverine. Sí. Cuando me apareció esto, ¿verdad? ¿Villano estaba en España o esto es como que lo llevaron para allá, para España? La estaba partiendo, pero súper bien. Yo vi los stories de Villano. Yo vi uno de Brasil. Sí, que estuvo con John Paul Gautier. Pero eso estaba súper lleno, que parecía como que la Olimpiada. Es que tiene lógica porque el Bizarrapa en España está bien pegado. Sí. Y yo ahora mismo este es de las secciones más vistas. Porque él vino y tiró la canción con Villano. En el mes Pride. Hizo después un live y partió bien cabrón y después ya van a estar. Los españoles están. Uy, en serio. Pero el primero. También me llamo con los bolillos. Estoy ansioso. Él la tocó en vivo. No estás hablando de la bichota. Siempre se quedan pegados con lo que pasó en el Patreon. Por eso fue. Pero, ah, Villano. Perdón que te interrumpa. Pero que Bizarrap tocó la canción de Villano antes de que Villano se presentara en vivo por allá, por Europa. Y la partió. Y entonces ahora pues todo el mundo está detrás de Villano. Yo quedé bien sorprendido con la puñeta. Vamos a buscarlo de... Y había... No, ya, ya. Ya Villano se fue. Pero que Karol G ya está. Debe ser un icon ya, cabrón. Ya debe estar. Villano su vida le cambió. Pues mira, para complacerme a mí y a un otro coreo, pues tengo una foto de Karol G en el Pride Whatever's Madrid. ¿Y quién está con Karol G? Ah, yo no sé. Esta es la 1 de 4. Ok. Nadie sabe, nadie sabe. Porque ahora mismo es como que, bueno, no sé, yo no puedo opinar. Esa es Leticia Ramírez. Ah, muy bonita Leticia. Una actriz española. Claro. Gracias por aclarar a mí. Ella es trans. Bueno, no sé. Me ves no binaria. No, aliada. Es que yo preguntando... Yo como cada vez estoy más fuera de grupo, yo no bebía, no fumo, no fumo marihuana, no me meto droga, y tampoco soy gay, cada vez estoy más fuera de grupo por una cosa baja. Ese era yo, ese era yo en cuarto año de high school, dos años después todo eso cambió, excepto lo de gay. Dolly, yo hubo un concepto ahí que yo no sabía. Pero falta una vida entera todavía. Todavía me queda, yo soy joven. Tú dijiste aliada, aliado. Tú puedes ser aliado de la comunidad. Ah, y ahora esto es como los Avengers. Eso es un movimiento cool, eso es un movimiento... Es verdad, tú puedes ser aliado y vas a pasar cosas. Esto es como los Avengers, entonces. Sí. Que tú eres como que yo soy aliado. Tú tienes que ser aliado. Es como Spider-Man. Spider-Man no es un Avenger, pero un aliado de los Avengers. Ah, exacto. ¿Me entiendes? Ok. Eso mismo. Lo que pasa es que en mi oficina... Pues Karol G no es gay, pero es aliada. Es aliada. Es que en mi oficina tenemos... Y Petra Pérez también. ¿Petra Pérez? ¿Petra? ¿La que está con ella? Ah, esa es Petra, ok. No, con Karol en mi oficina tenemos un pool. Es Team Gay, Karol G Gay, Team Karol Gay o Team Karol no es gay. Hay dudas de si Karol es gay o no es gay. No, el chiste es como que el G es gay o no es gay o whatever, pero en verdad lo que decimos... ¿Puede ser Karol Guay? No, pero lo que decimos es que la próxima relación de Karol va a ser con una mujer. Esa es como que la división en la oficina. Ah, ok. Y yo estoy apostando a que sí. Y entonces todas las personas... ¿Viste que tú no eres el único que tiene un bichota traker? Un bichota traker. Exacto, pero aquí se llama Karol Gay. El bichota traker levanta pasiones. Ya lo veo. Es que claro, si Karol se tiene una tipa en el video de Maquinón, cabrón, ahí... Ella no se la tiró, eso fue un besito. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Dolly, 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 Dolly. Tú viste el principio de ese beso y ahí mismo cortan. Tú no viste como se acabó. Ahí me está que hubo lengua, ojalá hubiese lengua. Yo apoyo esa lengua. Un besito bien. No le dañes a Fernan, un celebrito que tuvo, luego de haber visto ese video. En verdad, yo hice esa parte del video ese día en la oficina con la de Recursos Humanos. ¿Este video viejo? Vimos eso tantas veces. ¿Este video viejo? Esto es nuevo. Esto es cuando salió Bichota, fue el álbum. ¿Cómo se llama el álbum? ¿Bichota? ¿Vieron el álbum de Bichota? No sé, no sé, no sé. No, el álbum de Bichota es Karol G y unos números. Pero Maquinón, cuando están andando por ahí con la... Ah, la primera. A mí me gusta ese disco. A mí me gusta ese disco. En el video ellas dos se tiran. Yo fui a Corle Rima, le dije. Pero él dice que se tiran. Se dan un toki. Se dan un toki. Se dan un toki. Es un piquito, bien porquería. Pero para Fernan, esto era el principio de una... En el video se dan un toki. En el video real se tiraron. Espera, en serio. Cuando digo se tiraron es un beso. Con lengua. Ah. Mira, ahí está. ¡Ve, a con un baján belgel! Me puedo... Karol G y yo tenemos tantas cosas en común. Es común por eso. La humanizaron. Eso fue lo que ella hizo después de darle el beso a aquella. Después terminó su... Ven acá, Fernan. Karol G tiene la cara tuya de pop en el antebrazo. ¿Tatúa? Oye, es verdad. Oye. Es fanática. Tiene las tres caras. Tiene las tres caras. Ahora sí que... Acaba de activar un cero que ahí... Ahora, ahora Giu va a estar no Karol G. Mira, mira. Así, le va a estar haciendo así a la voz. Le va a dar zoom. El crush de Giu es Georgie. Y el crush de Giu... De Fernan es Karol G. Yo tengo estándares. De la G hay estándares. Giu, Karol G. Giu, aprende. Sí, a lo serio. Sí, a lo serio. Pero tú me quieres meter en problemas. Pero ¿y esa foto? ¿Dónde es que la salió? ¿De serio? Esa foto es reciente. Yo la he visto en Instagram. Sí. Ahí está haciendo todas las cosas que yo estoy excluido. Pero vuelve para la foto atrás. Vuelve para la última foto. Vuelve para la otra. Vuelve para la otra. El bichote atrás que se sale de contra. Pero mira. Veamos de esta para la otra. Ajá. Ahí apesta sol. Sí, es que este es así. Este es así. Yo soy doledor. Yo no puedo tener el gusto de que no me guste que la gente apeste. Pero en qué... Pero en qué... En la playa tú vas a apestar después. ¿En qué universo? Ya y yo acá. Pero ahí ella sabe. ¿En qué universo Karol G iba a ser media puerquita? En ese momento. No, que no le gusta a la gente suda. Las latinoamericanas son media puerquitas. Mira, mira, mira. Ahí fue. Guau, qué producción. Mira cómo fue esto. Mira cómo fue eso. Mira cómo fue eso. Ella estaba todo puerquita, se bañó y hizo un hambúrguer. Gaby, cualquier hombre daría lo que fuera por tirarse a Karol G la puerquita sudada. No, no, no. Yo diría cualquier cosa cuando está haciéndome hambúrguer. Oye, sudadita. Sudadita también es rico. Déjalo, déjalo. Está haciendo papeles. Hasta yo lo pienso. Cuando tú vas ahí, eso está oloroso. Hay que... Ahí hay una... Gallo, Gallo. No me falle, Gallo. Eso tiene que echarle mucha agua de sal. No, Gallo. Tú tienes a Karol G sudadita. Ay, santo. Tú lo vas a pensar. No, no me pongas en esta situación. Charen, perdóname. Charen, perdóname. Esto es súper hipotético. Yo le digo a Charen que lo de Bichota es un chiste. Ah, ahora. Sí. Sí, claro. Y que Sly es un personaje. Ajá, ajá. Eso es real. Dios mío, dejen de... Ah, eso es real. Mami, del trabajo me llegaron como ocho mensajes. Ah, ya veo, ya veo. No, perdón. Es que dices Bichota y la apuesta y el celular. No, no, no. El chat que sale de Bichota sonó como ocho veces. El algoritmo que se llama... El celular que dijo, está ahora de Bichota. No, espérate. Fernando, ¿dónde tú estás? Hay un micrófono por ahí. Hay un micrófono. Alguien que está trabajando, es Keanu Reeves. Ajá. No estaba paseando en las pistas de Fórmula 1. No está grabando un documental para Disney Plus. Ajá. Un documental de Fórmula 1 para Disney. De Fórmula 1 para Disney Plus. Y que van, ¿de qué van a ver en el documental? De que ellos son unas personas bien sanas, ellos toman leche todas las noches. No, en el 2009, 2010, por ahí, hubo un equipo de Fórmula 1 que estuvo a punto de la quiebra y ganó dos títulos corridos. Y eso a él como que le impresiona. Y como ahora hay billete para Fórmula 1, porque todos los streamings están en una guerra, pero a muerte. Sí, 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 sí. A muerte. Y el bolsillo de uno también. Me dice esto de Disney Plus y Vivo Slay Gear. Ah. ¿Y qué tal? Qué mierda de película. Cabrón, yo iba a decir literalmente esa oración cuando habláramos de esto. Yo te iba a decir, qué mierda de película. Qué mierda. Una porquería. Lo mejor que tiene esa película. El beso. Y fue un segundo, me dijeron. Pixel. Pero es que no tiene nada que ver con la historia. Que en verdad, el beso a mí hasta... Perdón. No estamos hablando de esto. Te jodimos el tema Slay. No, no, tranquilo. Lo siento. Está bien cuando nos vayas a gritar después de grabar, como hacemos todas las semanas. Ya esto estaba preparado, mira. Está todo cool. Gracias, Elio. No salvaste el culo. Estoy sudando frío ahora. No, mira, en verdad, a mí me encojona esta película porque, o sea, la vimos después de todo el clicar. La película se acaba. Lo primero que yo dije fue, cuando yo vea a Gabi, le voy a decir, qué mierda de película. Me encojona que hubo una controversia del beso. Sí. Porque, en verdad, si tiene que haber una controversia de esta película, es por qué carajo de esta película se hizo. Bien porquería, bien porquería. Es una basura. Mira, analizando la premisa de la película, se supone que esta película fue la que Andy vio en el cine, y se compió, ¿sabes? De verdad que a Andy había que darle por el cocote, decirle, qué mierda de película a ti te gustó aquí. Es que, a ver, de verdad tú quieres este juguete, cabrón, ¿no? A ver, porque nosotros tenemos un juguete que es un luchador del carajo, la defensa, y aquí es un tipo depresivo woke. Por alguna razón, en el noventique fue. Ajá, entonces se supone que no, se supone que vean eso, porque es una película que el nene viene en el noventa y pico. Tú sabes, no pegue una cosa con la otra. El puto gato, que todo el mundo está hablando de él, sobresale porque es lo único que es aceptable. Exacto. En toda la película, es como que, de todo esta mierda, el gato es el que te tira tres chistecitos aquí. Dicen que, el gato a mí me sale por el techo. La controversia fue, fue, porque nunca hubo mención del gato, ever, en Toy Story. Exacto. Si no hubiera un peluche de gato. Exacto. Sí, sí, sí. Y hasta en los muñequitos de Toy Story, que habían muñequitos contra Zorg, que es malo, nunca se menciona el gato. Inclusive Zorg, el diseño del muñeco, había que colgarlo porque no se parece al diseño de la película. Sale Zorg en la película. A mí me gusta todo lo original, me gusta superior a todo lo que pusieron en esta porquería película. O sea, fue como que, qué mierda. Y yo me molesté también por lo del beso, yo siento que el beso lo pusieron a la cañona. Es como que, el beso fue una excusa para Disney decir, mira, incluimos lesbiana en esta película. Pero supuestamente el beso es para crear promo de la movie, porque no sostenía eso. Tú sabes qué, te lo creo, te lo creo. La controversia fue manufacturada, manufactura de controversia. Te lo creo, te lo creo. Porque de verdad que la historia... Yo que quería verla. Puedes verla todavía. La puedes ver, la puedes ver, pero tú vas a estar todo el tiempo pensando, Gaby y Fernan no tienen esta película. Gaby y Fernan dijeron que era una mierda. Pero lo que pasa es que no da lógica que esto sea lo que propulsó a Buzz Lightyear. A Buzz Lightyear. En el universo de tu historia. A Buzz Lightyear piensan que todo es una mierda. O sea, este es el momento que usted aprieta el botón y escucha al lado A o al lado B la conversación. Perdón, perdón. Es que él dice, Archie Pixel también piensan que es una mierda. Y yo digo, pero es que ellos piensan que todo es una mierda. Sí, pero esta vez se la tengo que dar. No, yo te digo que lo del beso, como que esta mierda lo pusieron para eso. Es que yo quería que todo el mundo la viera para eso mismo, para ver si había alguien que estaba amándola de asignación. Por eso no voy hablando, porque estaba viendo fucking esta porquería película. Ya, entre que porquería. Pero es que es bien mierda. En verdad me molesta porque Pixar hace películas buenas, cabrón. Y vamos, el 3D se ve bien nietos. No, en verdad, los efectos, en verdad, está cabrón. La película visualmente, chulera, súper chula. Pixar nunca tropezaba en la historia. Eso fue lo que me molestó. Y aquí fue como que, en serio, esta fue la historia que quisimos contarle los bolsos de día. Y lo más cabrón es que yo iba con la mentalidad de que, mano, esta película de seguro está cabrona y por el cabrón beso se jodió. Y de momento, yo estoy viendo la película, llega el beso, que en el carajo. A mí me pasó lo mismo. O sea, yo me sentí solo el viernes viendo esta película con mi esposa y el nene dormidos. Qué triste. Se durmieron en el momento. O que levantaron a mitad. Disney. Fue como que no se perdió nada. Aquí no pasó nada. No, y eso es otra cosa también. No sé si te pasó a ti con la película. De seguro te pasó porque, pues, claramente estábamos literalmente viendo la misma película tú y yo. Sí. Me pasó en la película que yo, en ningún momento de la película, yo sentí como que, diablo, Buzz Lightyear, te va a pasar algo. No. En ningún momento yo decía como que, ay, yo pienso que este cabrón se va a morir eventualmente. Esto es así. En ningún momento yo sentí como que, anda por carajo, vendido. Así, ni cuando está con los malos. Yo no estaba engaged para nada, como que se puede morir, puede vivir, puede... Entonces, pa' colmo. ¿Pero por qué? ¿Por el libreto? Es mala. Por la historia. El giro, el giro que se supone todo acá. Es como que, ¿en serio esta mierda debería hablar aquí con el malo? ¿Quién es el malo? Es como que, ¿por qué? ¿Es el gato? No. No, 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 no. Yo no lo voy a spoilear. Yo no lo voy a spoilear, pero cuando pasó esa parte, yo literalmente hice, sí. Y para los que nos estaban escuchando, yo puse una cara de pendejo. Puse una cara de pendejo, porque yo no sabía qué carajos pasó en esta película. Y yo no estaba metido en el teléfono, yo estuve pegado a la pantalla viendo todo el tiempo y contigo eso, el giro fue como que... Sale Andy, sale Andy. Es que, no. No, porque Andy compra el juguete. No tiene nada que ver el Andy. Lo que sale es una explicación al principio diciendo, en el no sé qué carajo, esta fue la película que Andy... Esta fue la película que Andy vio para que se pompiera para el juguete. Hubiera sido como que entrara al mundo esta historia. Eso jode la película también, porque es que te dicen eso, y esto no es para niños de ocho años viendo esto. Esto es para nosotros. Tú ves esta peli y dices, Andy no puede haberse enamorado de esto. Porque de verdad, tenía que haber sido una historia de superhéroes, Luke Alight, tú sabes, de que... Cabrón, esta película, tú la haces live action, con Brad Pitt haciendo The Boss Late Year, y esta película es para los Oscars. Exacto. Tú me entiendes. Ah, yo pensé que también es una mierda. Es pretenciosa con cojones, para hacer una película de Pixar que sea tan pretenciosa, es como que... Pero porque ustedes tienen la necesidad de hacer esto. O sea, una película pretenciosa de verdad de Pixar que quedó buena fue Inside Out. Correcto. Para mí Inside Out es una superpelícula, pero se fueron bien pretenciosos con la salud mental y... Pero quedó cabrón, les quedó muy bueno. Cuando salió, yo vi un montón de críticos de que nosotros conocemos, que estaban pompeados, y después la segunda semana ya lo estaban dudando. Y era como que esto no había que dudarlo. O sea, ¿por qué tienes que mamárselo a Disney Plus, XLR, whatever you think you understand? Carajo. ¿Sabes? Porque así que hicieron vender esta... Ay, vamos a poner este beso y aquí vamos a decir, estamos incluyendo... A mí me molestó el beso. Y es como que el beso fue lo menos que me molestó, me molestó a todos los demás. Yo te voy a decir, ¿tú querés incluir un beso de dos muchachas lesbianas, whatever, en una película de Pixar? A un personaje que sea un niño y que tiene dos mamás. Ay, ¿no era así? No, esto fue bien... Estos dos personas random en la película. Yo pensé como que veía un bebé y como que sí había... No son personas importantes en la película. No son personas importantes. Es como el beso de Star Wars en la última. Sí. Que tampoco son personas importantes. Son dos personas que se tiraron. Entonces volvemos. Que se besaron. Película de 1995. No podías poner un beso. ¿Por qué ustedes creen que cuando sale Toy Story 2, cuando entran a la tienda ven mucho Boy Slayer? Porque no se vendió. Make sense. Ya lo cabrón. Muy, muy. ¿Tú sabes qué pasa? Muy buen clip. Celio, Celio, ahora todo es bien realístico. Esta película es brillante. Wow. ¿Viste cómo todo conecta? Tú me acabas de cambiar toda mi clip. Sí. ¿Viste cómo todo conecta? Nos equivocamos. Es canon, es canon. Nos equivocamos. No, no, en serio me acabas de joder. ¿Verdad? Sí, sí, sí. En serio me acabas de joder. El único que compró un muñeco fue Andy. Y porque estaba en especial. El papá antes de morirse. Sí. Por eso es que salía tanto en televisión. Porque lo querían vender. Dándole promo, promo, promo. Porque no se movía. Pero yo en España. Por eso no tengo que ser hablado en español. Holy shit. Diablo, cabrón. Yo no sé qué hacer. Ya se jodió. Cerramos. Se acabó el podcast, ¿verdad? Con este comentario en serio podemos... Un mic drop. Hizo un mic drop ahí. Sí. Pues mira, tú sabes quién quiere hacer películas. Y ojalá no sean igual de mierdas que las de Pixar ahora. De lo que está haciendo Pixar ahora. Que en verdad es un bad trip desde Moana. Y lo digo. Nintendo. A mí no me gustó Moana. Coño, comparó con el por la llena. Claro. Pero Moana yo la vi, se acabó. Yo dije... Ah, bueno. Ahí está en la roca. No lo voy a repetir. No, el que ve Moana más de una vez. Esto no se lo voy a poner sobrinito. No lo quiero ver más. Para nada. Para mí lo último bueno que hizo fue Frozen. Nintendo compró un estudio de animación porque ellos quieren ser Disney, cabrón. Están enviados. Mario está de tiquete. Mario es así. Ya que fue a firmar la... ¡Mi, mi, mi, mi! Esta es la vez que Mario más japonés se ha visto en su vida. Mira, él llegó con su suit bien chiquito después. Bien chiquito. Y qué casualidad que la corbata es roja, Mario. Qué clichoso. Y llegó... Él llegó en un evento. Llegó en un evento. ¿En un evento? En una vespa. Aburrido. En una vespa. En una vespa. Este era el momento porque Mario se pusieron una corbata rosita o violeta. Y todo el mundo con... ¿Qué carajo pasó aquí? Y lipsticks. La gente prevé que Nintendo quiere ser no juegos nada más, sino como un IP, como una compañía de vender los personajes. Y maybe en 35, 40 años. Oye, qué buena idea que debieron haber tenido en el 2002. Exacto. Ahora están haciendo parques. El parque. Qué buena idea que debieron haber tenido en el 2010. Claro. Tienda. Y parece que los videojuegos... No, lo de la tienda no lo puedo criticar. Yo fui para el Nintendo World en New York en el 2011 y eso a mí me dejó... ¡Wow! Y ellos entienden que es la idea. ¿Ustedes creen que les va a salir... Esto tiene que ser un proyecto de 30 años o algo así? Yo pienso que hay una fatiga con... Este... Con Disney y la animación. La Jira es el testigo de esto. Que venga Nintendo ahora con estas películas de What Air. Lego Movie, cuando salió por primera vez, fue un palote. Y entonces después hicieron un cojón de películas de Lego que no fueron buenas, pero vendieron. Yo creo que el gran problema que tiene Hollywood es que hay cosas que pegan y entonces lo llevan al momento... Le sacan el jugo. Le sacan el jugo. O sea, ¿qué idea tú haces? Yo no quiero ver más. Pero ahora mismo... Nos voy a hablar, pero no sé cuántos han visto todo aquí. Sí. No, yo no la he visto. De cuatro personas... De cinco personas aquí en el estudio... Tres. Tres. Dos la han visto. Tres no. Ah, yo no la he visto. Pues por eso te estoy diciendo... ¿Tú la viste? No. Ah, que pensé que la he visto. Ah, ustedes le hicieron la asignación que yo hice y no les dije nada. A ver, tú. Es que yo... Vamos a hablar después, bro. Yo tengo... Yo tengo este... ¿Cuál cuento para traer? ¿Tú viste algo? Me voy. Yo viene... Le digo a mi esposa, ¿tú sabes qué? Yo hoy no vamos a ver películas en casa. Vamos a salir, coño. Ah, ¿y fueron para el cine? No, vamos para el cine. Le digo, vamos para el cine, pero vamos para el distrito. Vamos a hacerlo todo. ¡Guau! Vamos a hacerlo todo. Salimos... Vamos para el cine y vamos a gastar con 40 pesos de más. Yo cobré. Así que vamos para el distrito. Y hangeo de una vez. Y fuimos para el distrito y ahora entiendo el hype. Es caro con cojones, pero el distrito está cool. Sí, el lugar está cool. Sabes, el sitio es lo más... Lo que podemos tener aquí, como Hollywood Boulevard y el... Como yo digo. Exacto, todos esos sitios de... Como yo digo, el distrito no es para ir para allá. Las Vegas Great Value. Sí, exacto. No es para ir para allá una vez a la semana. No. Ni para Cristo. No, porque la experiencia es cara. Sabes eso, que no incluir la comida. O sea, yo no... Ya comimos antes. Y es parking, Paco. Ah, no, el parking es... 12 pesos mínimo. Sí, pero si vas al cine... Te lo validan. Al final, me salió en cuatro y pico. Ah, tuviste que pagar anyway. Sí, pero... Sí, se paga, se paga. Sí, pero no son 12 pesos. Sí, por lo menos. Y llegar a 5. Es que, baby, que avisa tardó. Sí, porque yo llegué a las 5 y la película era a 7. Ah, porque yo quería, pues, un ratito, pues, caminamos por allí, nos dimos un Margarita Frosted de 15 pesos, que compartimos. Batallando la inflación con la cara. Como debe ser, como debe ser. Nos sentamos en una sillita de aquella... Echa el padrado. Coño, ¿te pudiste sentar? Sí, sí, sí. Ah, yo nunca me he podido sentar. Me pude sentar, pero las que están como más esquineaditas. Y de verdad que se pasa, vas a gastar dinero, o sea, eso está. Y el cine era, o ver Thor, o ver a Tom Cruise. Obviamente, yo dije, definitivamente vamos a ver a Tom Cruise. ¿Por qué? Porque los habían dicho que es tan bueno, la verdad que sé yo. No te puedo decir que sí, porque yo fui a ver este Top Gun en el cine con Gio, y cuando yo puse mi culo en la silla, se jodió el proyector. Ah, de verdad, ¿no la pudiste ver? No la pude ver. Pues, entonces, este... Yo decía, Thor, puede esperar. Esto de Marvel puede esperar. Esto ya mismo lo quitan. Tom Cruise está, yo creo que es lo que le queda. Tom Cruise te da las gracias por sentarte. Es verdad que dan una bienvenida. Te da las gracias y decirte, gracias por sentarte y poner tu culo. Aunque prometemos que no se va a joder el proyector. Es que yo leí algo de eso, y era como que Top Gun empieza con una bienvenida a Tom Cruise. Lo que Dini quiso hacer con Andy, lo que quiso decir con Andy, que no funcionó. Lo hicieron bien contigo. Tom Cruise te hace, caballo, estoy aquí. Pero que se siente como una bienvenida, como que se acabó la pandemia, vuelve para el cine. Si él lo está diciendo, como que nosotros aguantamos esta película para que no fuera... Porque es una experiencia de cine. Es cine, correcto. Porque aquí no hay CGI, estos aviones son de verdad. Y eso es una película old school Hollywood. Tú empiezas a pompear. Y ya tú dices, no hay CGI. Es verdad que él dice, I fucking love you. No me acuerdo. No, no, dice esa. Me mintieron. No, no llegó a ese nivel. Me mintieron y no quise verificar si era... No sé que son las ropas. Estaba así, pero no llegó a ese nivel. ¡Ah! Pues aquí la ve. Es que yo voy a ver una película y empieza con Tom Cruise diciendo, I fucking love you. Ya estoy activadísimo. De verdad. Bien, bien, gracias, tú sabes. Ok. Este, y gracias a Dios, que me fui a ver esa película. O sea, ahí está activadísimo. Esa película está... Está cabrona. Está cabrona. O sea, yo dije, yo no... Ok, Torgón. Pero Torgón obviamente es de una época, yo la vi en aquel momento. Me gustó, las revisité y dice, bueno, era de aquella época. Este, porque las secuencias de aviones no se entendían muy bien, como que tú te perdías. O sea, esta arregló eso. Hizo todos los clichés, todos. Pero quedaron bien. Todos. A nivel de que... ¿Tú viste Torgón? ¿Tú viste Torgón? ¿Has visto Torgón aquí? La primera. Ajá. Sí, sí, sí. La película empieza exactamente igual. ¿Verdad? Anda, pero hay que revisitarla antes de ir. O sea, es como que tú quieres nostalgia, papi, te la voy a dar en la cara, pero te va a gustar. O sea, pero bien hecho, bien hecho, bien hecho. Se lo hicieron bien. Sí que tú sientes como que ya lo estás aquí moviendo todos los botones, pero los estás moviendo perfectamente bien. Entonces yo dije, pues, estoy en el distrito, coño, me sé lo que arro con cojones. Pues por lo menos ayer. Pero costó lo que valía. Salimos bien contentos. Y ya, vamos a bailar allí. Loli, ¿tú has ido al cine en pandemia después? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Coño, yo fui para el cine sin vacunas. Diablo de eso. ¿No te acuerdas? En el verano del domingo. He ido a ver todos los últimos. Es que Jan es el que me obliga a ver todo. No es que yo decido. Ella va y no atiende. Pero de verdad, Jan no se pierde nada. No, yo fui a ver en plena pandemia a Nasti cuando volvieron a abrir los cines. Yo vi... Es como Karol Giapp esto y hay mimes por aquí. Yo vi... Es que repitieron las de Lord of the Rings, las tres. Y hablo, te tiraste esa. Y yo las vi, pero no fue el mismo día. Fue como un jueves esta, el próximo la segunda, el próximo la tercera. Y yo pues nunca las había visto. ¿Y tú solo? Yo no las vi en el cine, perdón. Yo las vi en DVD. Y yo dije, puñeta, yo quiero... Quiero la experiencia. La experiencia en el cine se fue, pues vamos allá. Después también salieron las de... Después no, perdón, antes. Fue la de Interstellar, no, cabrón. Dios mío, Tenet. La de Christopher Nolan. La de Nolan. Y yo dije, yo voy a ver esa película en el cine, aunque me fucking enferme. No, diablo. Para el carajo. Diablo, entregado. Y para ver Tenet solo. Esas fueron las cuatro películas. ¿Esa vez fuiste? No, fui con dos panas. Pero había Corillo todas las veces que fui. En verdad, si habían 20 personas en la sala, en esas cuatro veces que fui. ¿En el 2021 o 2020? 2020 fue Tenet. 2021 fue Lord of the Rings. Y no, Lord of the Rings, que si alguien tosía por un post-con, tú pensaste, me jodiste. Ay, yo la piso en mascarilla. Yo decía como que aquí nadie me está mirándome la cara. Y yo, pops. El pana de al lado, el pana de al lado, era como que, si a ti te da COVID, mamá bicho, te voy a matar. No, yo en el 2020, por un año completo no fui al cine. Desde el 2020 de marzo hasta el 2020, marzo 2021. Agosto 2020 fue que pusieron Tenet en el cine. Y eso, en mí como tal, mató el hype por el cine. Esta cuestión de que, hay que ir, hay que ir, que no sé, que no hay que... Y esa cuestión es como que, yo la voy a ver. Depende de la película. Black Widow fue una que yo no la vi en el cine. Yo la vi después en Disney Plus. Cuando la soltaron en Disney Plus, para todo el mundo normal. Yo la pagué. Esa la vimos en el cine. Yo no pagué los 30 pesos. Yo no la pagué. Yo esperé. Y entonces, cuando la termino, cuando yo la termino, yo dije, come, puñeta, a mí me hubiese gustado verla en el cine. Sí, yo la vi en el cine. Esa estuvo buena. Ya te llevó a mover la película Disney. Ya, ¿eh? Yo en pandemia me compré el televisor de 60 pulgadas. Ah, bueno, cabrón. Hizo un ambiente. Y entonces, me gustaba el gimmick. Ah, te quedaste desilusionado. Y ya yo la he contado un montón de veces. Yo la he contado un montón de veces. Con Wonder Woman. La compré para ver Wonder Woman. Acuérdate que aquel era el Big. Qué va a trip. Y fue como que, pero después dije, tú sabes qué, la película fue una mierda, pero estás oyendo de que podemos, compramos mantecado, comida. No, eso está cabrón. Sí, claro. En pandemia fue que yo armé mi computadora en pandemia, en las navidades del 2020, y se acabó el Revolu y whatever. Y es como que yo quiero estar en mi casa, cabrón. Yo quiero estar en la computadora. Entonces, Javier, ahora es como que yo escojo qué películas voy a ver. Antes yo iba a ver todo. Entonces, tú sabías, pues, encojonado, o triste, o contento, dependiendo que vieras. Mira, yo le compré allá en el Oculus. Ah, lo vi. Ah, diablo. Oye, qué carajo. Cuando tú tengas eso, Gaby, ahí sí tú no vas a volver al cinema nunca. Eso es bueno, yo lo tengo. Sí. Tú no vas a volver al cinema nunca. Ella lo puso y yo le mandé un mensaje y dijo, se activó el porno. Ya, pero se puede ver el porno ahí, a fuego. Hay porno VR. Ahora Dolly entra allí y está ya, oh, sí. Oye, no, cabrón. En las tiendas, en los sex shops de aquí, ahora venden un VR que es de sexo y te lo venden con un culito de bule para que tú puedas chingarte. Oh, my God. Desarrolla. ¿De qué tú hablas? Yo no vi eso. Y allí están haciendo. Y Dolly, que yo le regalé a este. No, este no es el Patreon, así que lo voy a controlar. Dolly texteando la Jan y Jan texteando la pantalla. Estoy grabando de ir ahí, no me moleste. Y entonces Dolly para el lado del... ¿Qué sí? Mirándolo como aquí. Mira, pero no por esa línea. Tú te puedes meter ahí, tú puedes escoger la pantalla que tú quieras gigantesca. Tú estás en tu sofá normal, pero tú puedes ver la pantalla de cine gigantesca ahí. ¿Sofá? ¿Tú puedes ponerte a hacer como qué? Sí. Ah, tú ves película. Ay, eso está encargado. Puedes ver Netflix, puedes ver... De verdad que estás súper... Sí. Eso con unos headphones... Cuando te dije lo del porno es real. No, tú tienes el audio hasta encimita, pero tú puedes parearlo con unos... Con unos headphones bien cabrones. Con unos cabrones que te salen. Y ahí tú te descojonas. Tú perdiste el sensory de la vida. Porque es demasiado immersive. VR tiene la aplicación nativa de Netflix y Netflix te ambienta... Ah, te hace una sala. Te hace una sala, te hace un televisor. Con una cabaña bien brutal. No me hables de casas cabronas, que yo estoy volviendo a la realidad. Y entonces tú estás sentado ahí, tú traqueas tu mueble, como que lo dibujas. Mira, este es mi mueble. Entonces tú estás adentro sentado en un mueble y tienes tu pantalla allá y tú ves todo bien lindo. Yo tengo un miedo de recaer. Porque mi computadora está hecha para... Pongo que yo soy ahora mismo. Yo tengo un miedo de recaer a eso. Porque es que a mí Ready Player One, el libro, a mí me encantó, cabrón. Yo me leí ese libro y yo decía, puñeta, cuando hagan una película de esto, se jodió. Anuncié la película y yo dije, papi, a todo el mundo, prepárense que esta va a ser el peliculón de ese año. Salió la película, yo la hypeé, vi el primer tráiler y yo dije, esto va a ser una mierda. Todo el mundo vio la película y me dijeron, ¿por qué tú hypeaste esto? Y ahí se leyeron el libro y el libro está eso, el libro es eso. Es como que tú vives en ese mundo que tú te haces tú mismo. Yo no leí el libro, pero vi la película y la... El libro está mejor que la película, el libro está mucho mejor. Wally, Wally, que viven en computadora, los gordos esos. Exacto. Pero está bien cabrón. Yo me lo quería comprar en Navidades. Estuve ahí como que... Y yo allí como que... Pero quería hacerlo de Disney y dije, no, voy a hacerlo de Disney mejor. Lo de Disney hizo... Y tú sí, quería la experiencia y con la familia. Sí, claro, definitivo. Salte mejor de esa forma. Pero te lo tengo en el checklist porque estoy loco por... Y ahora salió la versión 2 y han mejorado un montón de cosas que se quejaban del 1. ¿Usted tiene el 1? El 2. El 2, el 2. No, pero es que... Al salir la versión 2 está más mejorado. O sea, como que las cosas que se quejaban... Está más mejor. Está más mejor. Entonces también, antes era súper caro. Ahora está en un precio... Accesible. Sí, sí, sí. Porque antes yo me acuerdo que como que los primeros okiles eran como 600 pesos. ¿De cuánto estamos ahora? Yo me refiero a comprarme un iPad cabrón. ¿Dos y medio o algo así? Eh, 2.99. Exacto. El de la memoria bajita. Tiene uno con memoria alta que está en 400. Que se vayan para el carajo. No, no, no. Fuck that. No, no. El performance es igual. Y eso tiene YouTube y todo eso. Todo, todo, todo. Todo, 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 todo. Tú puedes crear tu propio apartamento. Papi, tú te pierdes allá adentro. Por eso cuando yo veo videos de gente... Los juegos son la otra cosa. Cuando tú ves videos de gente en montaña rusa y se caen... Es que no es como para explicarlo. Todo lo que tú te imagines es más. Yo me lo quiero comprar. Yo voy para ese torno. Yo sé que estás recién en Evil 4. Fájala ahí. Yo juego los juegos de... Los juegos, ejercicio. Yo quiero esa experiencia. Yo miro el pavo y decí... No te voy a mentir, lo voy a hacer. ¿Podrás ver juegos de NBA ahí? Sí, cabrón, hay NBA VR. El app de NBA tiene NBA VR. Sly. ¿Qué estás en la cancha, mi cabrón? Sly, Sly. No, estás sentado courtside. Wow. Pero Sly, te tengo otra más cabrona. NBA 2K, este año, si compras la edición hija puta que cuesta 150 pesos, te incluye un año de NBA League Pass. ¿Qué? Ya yo compro eso todos los años que cuesta 200 pesos. Y en la temporada completa, todos los juegos. Ajá. Tú puedes ver el juego que te da la gana. ¿Por 150? Ahora me sale 50 veces más barato y me incluye el juego. Eso estuvo bien jugado ahí. Es que, cabrón, yo estoy bien bellaco para eso. Pero tienes que comprarlo en septiembre. Pero en Puerto Rico está más cabrón porque en Puerto Rico tú no tienes blackouts. Si tú vives en Miami, no puedes ver los juegos de Miami como visitante. Ah, porque son... Como, perdón, como home. Que te obligan a ir al estadio. Porque te obligan a ir al estadio. Te obligan o a ir al estadio o verlo en el canal local del estado, de la ciudad. Y aquí no aplica porque aquí no se ve ninguno. Aquí no aplica porque en Puerto Rico no hay equipo en B.A. ¡Wow! Eso está súper bien. La única ventaja que le ves. Los únicos juegos que no puedo ver son los que dan en TNT. Pero los únicos juegos que no puedes ver son los que dan en TNT o en ESPN. Es los únicos juegos que no puedes ver. Los que dan en esos canales. Los cabrones de Paramount. Pero ya tú no tienes esos canales. Yo, ¿sabes qué? Sucumbí. Me convence. Saqué una cuentita de VPN y pum, Paramount en la que escala. Ya, pero esto fue de una semana a otra. ¡Y esta! ¡Qué cosa cabrón! Era una cosa seria. No se puede ver en Puerto Rico. ¿Qué? Te fernan. ¿Y cuánto valen los VPN? Lo puedes pagar mensual. Yo pago unos mensuales de 10 pesos. 10 pesitos. El que yo tengo, yo lo saqué en el 2019 y se me expira ahora en septiembre. Y era 100 pesos por el 3 años. ¡Uy! ¡Está bueno! Esta fue la oferta que yo cogí. Eso está en CyberGhost. Sí. ¡Papi, está regalado! ¡Eso es que ya, cabrón! Ese es el mejor, cabrón. Mira, en verdad, CyberGhost. Te voy a enviar la factura, mamá bicho, porque yo le vendí este VPN a demasiada gente, cabrón. Me den una comisión. Yo dije, 3 años, 100. No está mal. Está buenísimo. Yo tengo un pana que lo hizo. Y fue como que, ah, ahora lo puedes ver todo. Cabrón, y es buenísimo. Entonces, yo tengo un pana que lo hizo meses después y era 100 años por, este, perdón, 100 pesos por dos años. No, coño, te digo que. No, 100 años estaría buenísimo. Eso era para el papá Silverio. Y ahí tú puedes poner el Netflix de Australia. De Londres. De Londres. Está The Office, Parks and Recreation. Está todo, cabrón, el Netflix de Londres. Está todo. Es de Francia. Yo pongo el de Francia o Alemania. También están todos. Lo voy a poner cuando llegue a casa, cabrón, porque en verdad me pompea. Porque yo vi Social Network. Ahora está en Netflix para todo el mundo. Pero yo me saco el VPN y yo tenía una fiebre hija puta de ver Social Network. Y cuando me pongo a buscar por internet, ah, no, que está en Netflix, qué sé yo. Y cuando yo vi el website, era un website de Londres. Y yo, pero qué cojones. Y prendo el VPN y de momento, ups, está todo eso ahí. Sí, porque eso bloquea automáticamente y te dice que estás en otra pantalla. Y entonces el VPN mismo te dice, prende esto para usar Netflix. O sea, te dice, préndelo en esta pestaña. Prendele antes de hacer esto. Ajá. Si vas a usar Netflix, préndelo con esto. O sea, porque te dice dónde cliquear y todo el reo. En verdad, está cabrón. El VPN está súper bueno. Caí, caí, caí. Y lo pusiste en la TV. Ajá, lo sabes tú. Ay, para comprar. Es que para eso es. Yo vi The Offer. Yo lo vi tirado para atrás. Yo lo puse en el teléfono. Pero ¿cómo tú conectas el VPN? Ah, no, yo lo vi en la computadora y... Puedes hacer eso. Entonces, tiene una aplicación por teléfono. Yo lo puse por teléfono, lo prendes en el celular. El celular de arriba te dice VPN y todo. En la señal. En vez de decir whatever lo que tenga, te pone VPN. Y así yo vi The Offer en casa de you. Y si tú quieres comprar algo más barato, pues... También lo puedes usar para... En las tiendas que no hacen delivery a Puerto Rico. Y cuando te metes en Puerto Rico, te mandan al CEDA en español. Pues yo me compré un Google Home. No me lo compré, perdón. Pues la razón por la cual me saqué el VPN fue porque Spotify estaba regalando un Google Home. Pero era solamente residente de Estados Unidos. Pero hacían delivery a Puerto Rico. Pero te tenías que conectar en un internet de Estados Unidos. De Estados Unidos. Yo me saco el VPN porque ya lo quería sacar. Y entonces me meto y me enviaron un Google Home. Mira lo cabrón que se escucha. Que es como que yo me saqué el VPN. Yo me saqué el VPN y me enviaron el Google Home. Pero mira, ya recuperaste. Porque Google Home ¿cuánto cuesta? Como dos. No sé. Era uno mini. Era como que el baratito. Pero en verdad es como que lo tengo ahí en casa tirado. Lo uso y eso. Pero ahí recuperaste los 100 pesos del VPN. Pero no. En verdad yo he visto tanta cosa que no se supone que yo pudiese ver a través del VPN que valen los chavos. Para One Plus. Y yo me aguanté. Yo me aguanté. Sí, siempre decías que no quería. Por eso te digo yo de una semana a otra. Se hacen delivery a cosas a la isla si tú usas VPN. No, no, no. Es que hay sitios que te hacen international shipping. Pero si te metes en el website y te metes desde un internet de Puerto Rico. Te mandan al site en español. Y ya te bloquearon. Y como que no te venden el producto o no te dan la oferta o whatever. Como que la oferta es solamente para residentes de Estados Unidos. Ah, es como Pornhub. Que tú entras y te pones es.pornhub.org. Eh, correcto. Entra a IGN. Es que el IA yo lo odio, Latinoamérica. Exacto. Vejala, con el VPN es como que los Simpsons. Estados Unidos. No, ESPN. Y ESPN tú te metes en una computadora pública aquí en Puerto Rico y te mandas a ESPN Deportes. Y entonces es como que yo estoy viendo los resultados de la liga mexicana. Y yo permiso. Yo quiero ver lo que pasó en la envidia de anoche. Del Pachuca. Ajá. Así que el VPN es la hostia. Y si quieren comprarme en mercía más barata, ya tú sabes, también. Y en verdad te protege. Yo pago YouTube Premium por un peso. Embuste, cabrón. Sí. Sí. Pero. Yo llevo tres años desperdiciando el VPN. ¿Por qué YouTube Premium me ha dado un dólar ahí? En Puerto Rico no lo hago. Porque yo cambié la moneda a Turquía. Este es un hacker. Celio, 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 sácate el bicho. Ponte en pantalla, ponte en pantalla. Yo tengo que verte. Celio, llévate dos. Llevo rato sin salida. Miren a ese cabrón, miren, en verdad. Ay, Dios mío. Mira, hablan mucho de batallar la inflación. Celio hizo lo verdadero. Nosotros sí decimos sí a la piratería. Sí, claro. En momentos de inflación, sé cómo Celio. Claro que sí. Me lo ponen legal. Estamos viviendo al mundo que quiere que tú tengas 17 streaming. Además de eso. A 18.99. Además de eso, YouTube. Esa jodida de YouTube, eso no está en PR, ¿verdad? No, está. Porque antes no estaba. Ahora está. Ahora está. Pero paga 11.99, coño. Es cabrón. Mamá tú un bicho. Yo tengo Turquía en la casa. ¿Y YouTube vale 11.99? Sí, premium. Ah, por la puñera. Y te incluye YouTube Music. Oye, y te incluye en B.A.Y.TV, ¿verdad? No, esa parte. Ayer yo estaba viendo algo en Hulu. No lo quiero. Ayer yo estaba viendo algo en Hulu, que después hablaré en streamea. Y yo siempre tenía Hulu, que no tiene ads. Y me lo cambiaron por sus cojones. Eso mismo me pasó a mí. Me lo cambiaron por sus cojones y yo cojones. Esta misma semana. Yo quiero gastar dinero. No. Y volviste al otro. Hulu, claro. Pero eso mismo me pasó a mí. Yo tengo Hulu con ads. Lo que pasa es que Hulu tiene una jodienda de que... Pues yo tengo Hulu con Spotify. Ajá. Y eso te regala Hulu, pero con anuncios. Pero si tú usas Hulu con Wi-Fi, se supone que no salgan anuncios. No, cacho. ¿Cómo que con Wi-Fi? Conectada a tu casa. Conectada a un Wi-Fi en tu casa, no salen anuncios. Ahora, si lo usas con la señal del teléfono, te van a salir anuncios. ¿Me empezaron a salir anuncios? Pues me pasó. Están saliendo. Pues a mí mismo me pasó. ¿Qué pasó? Yo la primera... Pero después, como que la semana pasada... A mí ayer. Lo empiezo a ver. Está bien, pero que me salen anuncios. Te lo tengo que cambiar. Un anuncio. Tus anuncios. Tres anuncios. Es como que... El timer te sale arriba. Yo traté de ver How I Met Your Mother. Y aquí yo no se movía el timer aquel. Papi, me sale... Yo estoy viendo How I Met Your Mother en Isabela con la cuenta de mi jefe. Que él tiene, obviamente, el grande. Pero entonces me pongo a verlo en casa allí con su cuenta. Y sale arriba en la esquinita. Dos minutos con diez segundos de anuncio. Y yo, bicho, yo no voy a esperar dos minutos con diez segundos de anuncio. Ya, lo escogió todos los que él lo quiso ver. Sí, sí, eso me está pasando. Yo soy pobre, pero yo no soy así de pobre. Exacto. Y ahí mismo me metí a la cuenta de Julio. No, no, no. Es petar dinero. Esto me lo cambian ahora. Eh, pero qué mamabichos son. Y me quité así, fui para Netflix, regresé para Julio y ya. O sea, hiciste, subiste. Sí, exacto. Volví a entrar para que reseteara. Claro, claro. Vi la serie. Bueno, estoy viendo una serie de animación. El episodio dura veintitrés, veinticuatro minutos. Y vos vas a ver dos y pico de cada... ¿Cuánto me va a durar el dos? Y hay como cinco o seis interrupciones. Sí, sí. Estamos hablando de... Una hora, un episodio que me iba a... Toma el veintitique minuto. Estamos hablando de entre diez a doce minutos de anuncio. Y gente, yo tengo que ver el contenido rápido. Yo estoy... Y brother, uno mea, pero no estás dos minutos mea. No, mano. No, 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 no puedo. Así que el VPN... Y me gusta darle pausa. Ya se di. Estoy ahora en el VPN. Ahora puedo ver todas las cosas de España. Como... ¿Quién está en España? Aida. ¿Está Aida en Netflix? No sé. Hostia. No sé, pero te estabas pasando la bola por un tema. Ah. Ah. Yo pensaba brincar para el último... Pero sí, mira. Yankee iba a estar... El tema no es Daddy Yankee. Lo que pasa es que en España iban a hacer un festival de reggaetón, de música... No era música urbana, era reggaetón. Ritmo de aquí, de Puerto Rico. Y los productores tuvieron un problema o algo y lo cancelaron pa'l carajo. Y así hizo Yankee. Y Yankee hizo... Y ahora entonces... Creo que esto crea... Es que Soria que esté escuchando esto en audio. Lo que leí es que esto crea un problema adicional porque Yankee está de gira de retiro. Y este era el retiro de Madrid. Sí, pero este era un festival. Un festival bien cabrón. Y ahora es como que Yankee no regresa más nunca a Madrid. No, pero esta noticia... Con 37.000 entradas vendidas. Y un día antes. Sí, pero esta noticia salió y cuando suspendieron todo, la gente empezó a reclamar el dinero. Que viajó de lugares de otras ciudades. Le iban a devolver el dinero a la entrada, pero todos esos hospedajes y todas estas cosas de toda Europa que se fueron pa' allá, pues no. Ya estás en España, tú la vas a pasar bien. Que cancelen el concierto de Yankee, no. No tienes dinero. Chavo, alquírate un convertín y poné a Yankee. Cancelaron porque no tenían los permisos. No los permisos o algo. Ellos querían escuchar el remix de la original. Pero ya Yankee tiró en su Instagram hoy que él va a ir a España. Mira, Valladolid está. Sí, es que él tiene conciertos. El Yankee Tracker. El Yankee Tracker. No al festival ese de reggaetón, sino por su cuenta. Es que estaría cabrón tú ser el Daré Yankee y no retirarte de Madrid, de la ciudad, del mercado que es la capital. ¿Pero que tiene conciertos ya allí de la gira? Sí, tiene otros en otras ciudades, pero esa ciudad, maybe la mataba con esto. Claro. Pues 37.000 personas es un show, cabrón. Claro. Gigante. Y él estaba como que, bueno, gente de Madrid, él grabó un video y todo como que tuvo que hablar. Sí, que él estaba flotando en el agua. En el agua. Ese mismo, ese mismo video. Pues está cabrón que allá en España es artista legit, cabrón, que van a sufrir si no se retira. O sea, como que tienes que pasar por aquí. Yo vi a el Yankee flotando allí. Están palominitos. Con sus camisitas largas. El trash guard de Leyendadí. Lo que no hace Molusco, que debería ser, que el señor Mondongo. Molusco no se cubre, no se cubre. No, le gusta el señor. Molusco se tira un live de una vez como que de la gente que lo está insultando, estaba sin camisa. Ah, no, hicieron un chiste ahí. Se pasaron en los comments diciendo que yo parecía mantecado derretido. Pero, pero mala mía, cabrón, ese chiste es de Endgame, hablando de Thor, este gordito azul. No te sientas especial, cabrón. ¿No le dieron el Michelin Man? No. Parece mantecado derretido. Eso es más para los bebés. Sí, es como que, bueno, tú sabes, Yankee se tapa que puede hacer eso. Pero Molusco es como que... Pero Yankee se tapa porque el Thor lo pone viejo y él se quiere ver el joven. Sí, se ve más joven. Oye, a mí me sorprende que Yankee se tire para la playa. Qué bueno que trajiste eso porque la hija de Yankee está peleando con la gente en las redes porque la gente le escribe que ella se ve más vieja que su papá. Y entonces la niña vive encabronada, está con un encabronamiento muy fuerte porque Yankee se ve mejor. Pero es como, cálmate. Perdóname, pero tú te metiste en esa vida y te van a decir esas mierdas. Pendeja tú que le contestan a esos pendejos. Claro. Maybe que sí se ve más joven. Pero aunque sea real, ella puede parecer un zombie para que ella le conteste a esos pendejos. Exacto. Eso es una guerra que no va a ganar. Nunca. Ella hizo un story de que ella estaba visitando a un dermatólogo poniéndose botox y relleno y qué sé yo que la criticaron. Ahí fue que pasó el criticar, ¿verdad? Porque ella tenía veintipico de años. Y es como que, loca, pues di que tu papá también se los pone y cuál es el problema. Ah, no. Amiga, sí. Claro que se pone botox y relleno y todo. ¿Cómo? Sí, sí. Pero ¿qué importa? Mira, a todos le vienen para acá a decir que Yankee hace eso. Tú que lo viste en persona. Tú que lo viste en persona. Y es perfecto. Exacto. Por favor. Él brilla y para que tú sepas no apesta. Tú que viste esa botella de plástico en persona. Yo eso lo vi, vi su Richard Mille. Yo estaba allí muy bien. Mira, ya aclararon cómo se dice lo de Richard... No, Mille, Mille. No es Mille. ¿Cómo es? Ayúdalo porque estamos bien en un hoyo aquí. Yo lo busqué por Google. Cuando se desiraron ese episodio yo lo busqué porque yo no sabía tampoco. Ajá, ¿y cómo es? Richard Mille. ¿Richard Mille? Ah, pues como yo decía. Ah, es que es verdad, el género es un chorro de cada frase que no saben hablar. Qué bruto, qué bruto. No, mentira, no me acuerdo. ¡Esta mierda! Pero lo busqué, pero yo creo que es Richard Mille. Es Richard Mille. ¿Richard Mille? Sí, sí, sí. Ah, pues, el Richard Mille que le robaron a Charles Leclerc. Ah, ¿verdad? Que le robaron un reloj. De dos millones. Que se lo llevaron de ese carajo, lo vendieron a un español en 200 mil pesos o una cosa así. Entonces, la noticia era como que roban el reloj, pero son unos morones. ¡Anda, cabrón! La gente que vende tenis está viendo a esos tipos y está... Dios mío. Rookie mistake. Oiga, ahora les pregunto yo, ¿ese reloj queda devolverlo, cabrón? Él lo compró. Sí, pero yo me imagino que a él le dan un tipo de recompensa. De devolverlo, chavos. Una recompensa bastante nice. Porque el reloj cuesta ¿cuánto, dijiste? Dos millones. Sí, yo creo que él le devuelve el reloj. Los cuales no los compró él. Además... Pero el señor no sabía. No, no, no. Ah, Charles no lo compró. Eso se lo regalaron. Divino, perfecto. Pero mejor para este señor. Porque a mí me gusta que este señor va a ofrecer devolverlo. Ese tipo va a ir para carreras de Fórmula 1 por el próximo año en la mejor silla. También, yo lo trataría. Le darán una recompensa monetaria, pero lo van a tratar como un dios entre toda esa gente. Y mira, no tiene ni que ser el corillo de este muchacho de Leclerc. Puede ser el corillo de Richard Mild. Ajá. Ahí probablemente Richard Mild le da un reloj. Richard Mild. El corillo de Richard Mild mismo. El corillo de Richard Mild mismo puede decir como que, mira, mano, en verdad, tú sabes que este cabrón se lo merece porque nos evitamos un crical bien nático. Yo podía guardarlo. Ay, mamá, me sé un bicho. No lo tengo. A ellos, mira, a ellos les sale barato tratar a este tipo como un dios por un año. Que meterse en demanda y jodiendo. Entonces Carlos Sainz ganó su primer Grand Prix y Richard Mild le dio el reloj último modelo. Parece una nave espacial. Richard Mild. Creo que vale 3 millones. Creo que van a ser más que 300 en el mundo. Y es, cabrón, más tecnológico que nuestros carros. Yo con mi invicta soy feliz. Yo tengo un Apple Watch. Por alguna razón todavía funciona. No parece un reloj. Es como una placa gris. Esto es del 2017 y está vivo. Yo literalmente digo. Yo estoy prontito. Me voy a comprar cualquier otra cosa con estos ojos. Los dos que yo he tenido que era de Apple y de Samsung. Me los compro Jan y no los uso mucho. Ah, ya. Sorry, baby. Ya está viendo este episodio ahí como. No, los uso mucho. Jan está mirando y está diciendo que muchos chavos llevo botado. Sí. Yo le he dado, coño. No. Pero yo le he dado mil pesos. Tú también, tú también. Tú no botas chavos. La llevo así de como 10 veces y no se acuerda de ninguna película. Yo nunca me acuerdo nada de las películas. Yo soy la peor. Son tan buenas son. Todo lo que yo he visto de Marvel ha sido de ocho años para acá. Que yo llevo con Jan ocho años. Pues todo de ocho años para acá. Yo no había visto nada antes. ¿Hace ocho años en qué año estábamos? Yo creo que estaba empezando el... ¿2014? ¿2014? No, empezaron en el 2008. ¿Ustedes empezaron en el 2014? ¿So tuviste Guardians of the Galaxy con él? Sí. Oye, pues empezaste a un momento. No sé bien, no sé bien. ¿Cómo es? Empezaron en el 2014. Eso empezaron con Guardians of the Galaxy. Ajá. Se puso... ¿Viste que... Winter Soldier, ¿la viste? Como JP Lidore. ¿La segunda de Capitán América? ¿Notaste que bajamos la U cuando Connie empezó a hacer? Sí, sí, con Jan. Mira, mira, empezaron mejor. Empezaron con Winter Soldier. Yo vi esa. Pero todo lo que había pasado antes. Pero empezaste en un momento bien bueno. La del tipo del coso aquí, ¿cómo se llama? Iron Man. No, la... De Iron Man las primeras. No te vas a acordar de Iron Man. Yo no me... Yo no las vi. Ay, yo soy mala con las películas. No, lo que no las hayas visto está bien, pero el tipo... Ese es Iron Man. El que estaba escuchando en... Ya, perdóname. El que estaba escuchando en audio y no lo estaba viendo. Él decía, ¿de qué película están hablando? El tipo del coso aquí. El tipo del coso aquí, X-Men. El círculo en el pecho. Exacto. Ay, Dios mío, perdón. Ya defraudé a Jan. No, Jan yo creo que lo de Iron Man no le estoy. Jan estaba viendo este episodio y estaba diciendo, coño, a lo mejor se empieza a acordar de las películas ahora. Las de Star Wars, primeras que salieron, no en el orden, sino en las primeras que salieron, él me obligó a verlas también. ¿Te obligó a verlas? ¿Te obligó? ¿Y cómo tú saliste de esa película? No, me obligó, me obligó, me obligó a verlas en mi casa un día de Semana Santa, me acuerdo. Ah, wow, Jan. Tú sabes que... Era o ver a Darth Vader o a Cristo, tú decías. Está bien, cabrón. No, Darth Vader obligado. Ponga, ponga a Darth Vader ahí. Está bien, cabrón, porque yo he salido con nenas que no saben tres bichos de Star Wars. Es como que, diablo, esto es un minibatrip. Y cuando empiezo a salir con G.U., o sea, cuando empiezo a hablar con ella y whatever, es como que, yo digo, diablo, estaba haciendo una de esas que no le gusta a Star Wars, y de momento es una súper freak. Y yo, mira, esto se puso muy interesante. El amor de mi vida. Yo pensé, en mí, la mente que no era de esa vibra, y en el momento, holy shit. Natacha y Selver, que tiene el brazo con Star Wars completo. Thumbs up, Natacha. Hacho, sí, en verdad. Y thumbs up también al súper... ¡Sha! ¡Ah! ¡Ya, Che! Hoy voy a ver el bailecito antiguo. El baile de los chavos. Me da miedo porque hay una femina aquí, pero pues... ¡Ay, por favor! Hay que ir a trabajar. Jan te va a exigir ya mismo, me encojona que no hiciste el baile. ¡Exacto! ¡Él le ha hecho el bailecito a Jan! ¡Hoy salió! ¡Hoy salió! ¡Él le ha hecho el bailecito a Jan en vivo! ¡La animación! ¡La animación está! ¿Qué es eso? La animación está, y esta semana, Mario, Jesús, Eliel y Jerry Méndez. Sí, pero a Eliel yo tengo que abrirme esto aquí. Sí, no, porque... ¡No, no, no! ¡Hácelo, hácelo, hácelo! Eliel tiró la bonga. ¡Oh! Se tiró la de... ¡Ah, maía! De mostrar que yo soy... Eliel es tortoso. Eliel tiene tortas. Eliel deja de tirar tanto chavo. Mientras más lejos tú vives del área metro, más... Sí, sí, sí. Eliel está más lejos. Pues acuérdate que esa... Vives más barato. Claro, claro. Eliel puede tener... Las rentas más grandes, poco, poco, poco. Sí, sí, la renta es de 100 pesos y cuatro pisos. Con terreno. El agua viene del río. Eso viene por ahí para vos. No, pero tiene un río por la casa. En el sur, en verdad, a mí me contó una gente como que, no, mi agua viene del pozo. Del pozo. Yo no he pagado agua en 25 años. ¡Wow! Y tú te pones a pensar cuánto dinero han guardado y tú dices, ¡puñeto! Sí, entonces él dice, ¿por qué esas casas en la isla se ven bien cabronas? ¡Ajá! ¡Y cabrón! El primer piso de la casa de él es para los carros. No hay gente en el primer piso. Están los carros. Se cuenta que él tiene un monoplaza robado allí. Yo te voy a contar muy bien de quién te estoy hablando después. Tiene un Richard Mill. Tiene un Richard Mill. La cana de él. No, no está tan bien. Hay Richard Mill. Pero pudiese. Claro, claro. El y él podría tener un Richard Mill. Va a llegar un box top que los dos van a tener. Sí, 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 sí. Bueno, si uno de esos maestros se robó un cojín. Sí. Se trajo un cojín de Fórmula 1. ¿De dónde? De la carrera que visitó. De la carrera que fue a Canadá. ¿Y no podías llevártelo? No, porque eso se paga, vale 60 pesos. 65 billetes. Y el maestro trajo uno. ¿Y él dijo? ¿Cómo se lo robó? Eso se daba con bula ahí. Bueno, y él le ha explicado. Un chamacito lo dejó ahí y se echaba. De los que te... Para cuando tú estás en la carrera, estás de cemento. Que viene de... Claro, claro. Claro, claro. Eso. Parece que alguien dejó, se levantó y siguió. Él dijo que fue un chamaco. Ah, porque todo el mundo se lo estaba llevando y alguien se le quedó. No, no, tú lo compramos. Se le quedó. Se le quedó. Pero este muchacho, Luis, no lo compró. Como que, coño, esos 60 pesos. Y cuando se van, ¿sabes que la gente a veces deja los vasos de estos de colección? Se quedó el cojín. Allá hay 60 pesos, eso con bula y se va a la peste. Jua, que aquí me lo llevo. No, lo más caro es que él graba el Patreon. Yo no lo hubiese soltado. Él graba el Patreon con el cojín puesto aquí al lado de él. Muy bien, muy bien, muy bien. Y empieza a hacer... Mira, yo hice grabar el Patreon así, en el cojín. Y empieza a hacer cojín. El cojín está aquí, si no me creen, yo lo tengo aquí porque este programa está cabrón. ¡Qué cool! Pero yo hago eso cuando voy a Broadway a ver los musicales. Porque si tú vas a Broadway y compras un licor, te lo venden en un vaso emblemático de la obra. Ah, no sabía. Y entonces, tú sabes que te hablas 25 billetes el vaso. No sabía. Entonces, yo no bebo, yo no voy a gastar 25 pesos. Yo lo que espero es que todo el mundo se ve y siempre alguien los deja. Siempre lo van a dejar. Eso el jabón y el agua lo quita. Claro. Y yo, pan, mis vasitos. Yo vi Chicago en Broadway, ¿no? Y el rash te lo quita el agua y jabón. Claro que sí. Eso es parte también. A mí me contaron que el ketchup. ¿Qué? 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 El ketchup es la que saca cualquier sucio. ¿El ketchup va a estar limpia de monedas? Sí. ¿Sabes? Lo que tú te metes cuando con una papita, papi es... El ketchup es un asco. Yo lo por eso yo no como ketchup. ¿Puedes limpiar el baño con ketchup? Sí. ¿O con Coca-Cola? Con Coca-Cola también. O sea, si tú cuando te comes un combo de cualquier sitio, tú te estás quitando cuatro años fácil. Yo le eché Coca-Cola a una batería en un carro que yo tenía que estar oxidada. Sí, yo le eché y yo dije, pues joder, vamos a ver si esto es de verdad. El ácido lo limpia. Y sí, yo creo que ese carro me duró como cuatro meses más gracias a eso. Tomar Coca-Cola es amor propio. A la muerte. Sí. A la parca. A la parca. Mira, yo estoy viendo Stranger Things ahora mismo, pero tú estás viendo cosas. Estoy viendo Stranger Things. ¿De verdad? ¿Por dónde vas? Sí. Bueno, pues es la segunda temporada y Winona Ryder lo es todo para mí. Sí, muy bien. ¡Tú estás empezando! ¡Qué cool! ¡Qué bueno! Tenías que hacerlo. ¿Tú también en serio? ¿Vas por cuál va? Sí, sí. Tenías que hacerlo muy buena. Estoy ahora cuando el chamaquito cogió un anfibio del zafagón y lo tiene en el cuarto. ¡Oh! ¡Ah, diálogo! Estoy ahí. Sí, está en la parte de buenas decisiones. Y me gusta que Winona está con un hobbit. Sí. Pero un hobbit es un... No, no, no. Es un hobbit que trabaja... Las caras aquí no las miren mucho porque todo el mundo puso cara. Que el cabrón trabaja en Radio Chac. Eso termina... ¡Ah! Te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar cómo termina, te va a gustar cómo termina. No, no, no. Se te paran los pelos cuando termina. Oye, pues esa segunda está mucho mejor que la primera. Como que apretaron tuerca y está... ¿O qué es o qué? A mí me encanta. Creo que la tercera es una mierda. Mmm... Y después mejora. No, y como la vas a ver corrida... A mí me gustó la primera. A mí me gustó la primera porque era el Goonies. A mí la tercera no que no me gustó fue lo de la muchacha gay, pero tuvo ayer. Exacto. ¿La muchacha gay? Hay una muchacha gay. Es que volvemos lo mismo. Ah, pero es la gente. Que lo tratan como el 2020 cuando la pasó en los 70. Ahí si hay alguien gay es el de los 80. Por ser inclusivo, olvidan que están en una época. Ah, ok. Pero en el último season que tratan algún tema similar, pues lo tratan más light. Sí, exacto. Es como que piensa lo que tú creas. De esa... Que debería haber sido así. Sí, sí, sí. Yo creo que es el nene, ¿verdad? Es el nene gay. ¡Eh! ¡Súper gay! ¿Lo estás spoileando? Es chiquito. No, no. Es que estaba en el Upside Down. Ah, pues... ¿Tú piensas que es gay? ¿Por qué? Se ve medio gay. Pero sí es muy niño para tú saber eso. Bueno. Cuando le compararon a... Ay, no me acuerdo lo que fue... Kenny Rogers con Freddie Mercury. No, no. ¿Y ese tipo es gay? No me acuerdo. Ah, yo no me acuerdo de eso. Coño, qué buen detalle. Él dice... Ah, es como es. No, no, no. ¡Ajá! No me dan la estrella. Yo creo que Kenny Rogers es medio feo. Y a él no le gustó. Ahora vamos a buscar revisar el episodio. Yo tengo problemas. Diablo. Mira, BuzzFeed no ha escrito un artículo de eso todavía. Yo voy a llevarme un par de pesitos. Mira, pues está muy bueno. Y termina la segunda temporada, hombre. La cara. Y la segunda. La segunda. La segunda está cabrona. Está buena también. La segunda. La tercera yo me he resistido. Yo empecé el primer episodio me aburrí, Loquita. Me he resistido. No es como The Voice, que es perfecto en todo. The Voice es muy buena. Muy buena. Esa serie está bien dura. The Voice está bien dura. Mira, vamos para streamearme este. Esto es rapidito, porque nada más voy a hablar de una sola cosa. Sí. Cuando Celio la tire. Si tú quieres, te la tiro. No, no, no. Si tú quieres, me la saco. Si tú quieres, me la saco. Si tú quieres, me la saco. Oye, tenemos a Dolly. ¿Qué se refiere a Bad Bunny cuando él dice, si tú quieres, me la saco? Esto es lo que lo increíble. Pero, ¿qué va a hacer él? La bonga. Esto es que la serie se llama La Noche Más Larga. La Larga. Yo nunca he dicho eso. Yo tampoco. Este, La Noche Más Larga. Esto es una miniserie de Netflix. ¿Esto es de España? Obviamente. Pero ahí es el chiste mal, qué bruto. ¿Esto es de Alemania? No. Lo dije literal, ¿le sabes? ¿Eres pañol? Coño, yo pensé que esto era como que en el vibe tuyo que tú estabas viendo cosas coreanas. Sí, esa es. ¿Es de Corea? Yo sigo viendo cosas coreanas, lo que pasa es que aguanto porque aquí la gente como que... Oye, te están saliendo anuncios de un app que yo te envié de Japón. Ah, sí. ¿Será buena esa mierda? Me salen los anuncios. No sé, yo tengo uno de Japón, pero no... Ya ves que de todos lados coreanas con VPN se jodió. Se jodió todo esto. Sí, ya él va a estar hablando otro idioma. Sí, sí, sí. Pantalla Plus. Sí, sí, sí. Mira, pero La Noche Más Larga, entonces, ¿de qué? A eso es lo que voy. Una serie. Esta serie, la sinopsis de esta serie es que... ¿Es una serie? Es una serie de seis episodios. Ok. Eh, es la noche más larga porque es la noche de Navidad que está sucediendo esto. Y este tipo serial killer lo... lo... llegan allí y lo cogen preso. Y... pero llevan... cuando lo van a llevar para la cárcel, los desvían a una cárcel que es mitad cárcel, mitad... esto de psicología... Asilo. Asilo, esa es la palabra, gracias. Y es una cárcel que no está en las mejores condiciones. ¿Por qué lo llevan para allá? Es porque esa noche están... están preparando para sacarlo de la cárcel. Y ahí es que se crea, entonces, la... 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 la temática de... The Longest Night. De la noche más larga. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? Sí, no sé. Lo de Batman. The Long Halloween. The Long Halloween. Es que suena parecido a eso. Porque es un holiday. Es que... es que es lo mismo. Están llevándolo a él para la cárcel, lo mueven pasajero... Eso es lo que voy. Tiene mucha similitud a... A... A Long Halloween. Así. Hay una película... Tiene mucha similitud. Ajá. Yo dije, bueno, todo definitivamente son... Coreana, que trataba de Batman y Robin también, decía, I saw the devil, o algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues... pues esta... esta serie española, este... O sea, yo pensando que el primero que le iba a picar era Slay, porque él lee cómics con cojones. Y... y... Y el último que lo entendió. Mira qué cojones. Hasta dos listas como el nene, por Dios. No... 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 no me puse los cojones para leer. Pues esta serie española, yo pienso que los españoles ya han cogido... Son de los más que han entendido la vuelta americana esta, de... vamos a hacer una historia bien amarradita, bien tirada... ¿Te refieres para...? En cuestión de calidad, en los streaming. Ellos son los únicos... Ellos lo tienen mangado. Lo tienen bien mangado. O sea, ya no es lo gringo nada más. Ya están las mejoras. Este... Esto tiene varias fallas que tú haces. ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Tienen momentos clichosos? Sí. Y... Con cojones. Ya hoy en día salir el cliché es totalmente difícil. Ay, mira... Es decir eso está clichoso. Es clichoso. Es clichoso. Porque es que... Hay unas películas que tienen formatos. Sí. Y los formatos tienen unos clichés que tienen que estar ahí... Mira, ya... Ya tiene el nuevo cliché de que una de las muchachas tiene el pelo azul. No, no. Coño, pero eso se está apretando en todos lados, en verdad. Me está como confundiendo. En todos lados. Yo estoy en todos lados así y me tirteo. Sí, 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 es verdad. llegó a la bichota llegó a la bichota por todos lados pues esta es una serie que está chévere, bien Netflix no es de lo mejor que he visto pero encuentro que es una alternativa para la gente que le gusta ver cosas en español mi esposa por ejemplo si son series que son en inglés y no tienen subtítulos pues no la ves conmigo pero esto fue una serie que empezamos a ver juntos y encuentro que está nice al que le gustó esta tiene mucha gente que la odio y la quiere La Casa de Papel pues es una serie que le va a gustar yo fui uno de los que llegué tarde ¿tu viste Casa de Papel? si, me encanta La Casa de Papel mis hijos se llaman como los de La Casa de Papel a mi me gustó La Casa de Papel los fosters de allí hubieran Berlín Berlín y Río pues a mi Casa de Papel yo llegué tarde, yo la empecé a ver en el 2021 pasando el hype pasando el hype y todo eso lo que pasa es que en el vuelo de New York pues Puerto Rico yo bajé el primer season en mi teléfono y vamos a ver esta pendejada en estas 5 horas que estoy volando ¿a impudiste en la conversación? error porque ahí te enganchan cabrón, yo llegué a Puerto Rico y yo no quería saber de nadie cuando termine Casa de Papel yo socializo de nuevo y lo viste en línea me lo mamé obviamente yo pienso que La Casa de Papel obviamente tiraron al final era como que ya es que cuando dejó de ser de una producción española completamente a una producción de Netflix ahí tú sabías que lo iban a extender por lo menos dos temporadas sí, pero la apretaron le añadieron muchas cosas no, no, no es una mala serie a mí me molesta mucho que la gente a veces le ataca bien duro y yo digo la estás atacando simplemente porque es porque tiene hype y porque es española y porque todo el mundo está porque cuántas cosas así tú no has visto gringa que tú dices una serie que está buenísima Breaking Bad todo el mundo mamando que la serie es americana Breaking Bad es tiro el final pero son no todas las series son la cosa más grande del mundo esta serie logró tener los estándares de calidad que la historia no se pone mala es que la calidad baja un poquito a lo último claro pero no es una mala serie no es como House of Cards que es una basura después del segundo siglo pero Walking Dead que ya llega el momento que tú no querías saber de ella ¿cuántos temporales no hay de Grey's Anatomy? ahora vienen con otra serie ya Walking Dead yo no la quiero saber ahora vienen con otra serie hablando pop que no se acaba cabrón Walking Dead ahora viene con otra serie sí es verdad que es historias dentro de Walking Dead que no tienen que ver nada con lo que pasó pero mira The Boys viene ahora con una que es de se llama puñeda algo vi something vi pero es de de superhéroes en college ajá de los ¿qué? sí yo pienso semester vi una mierda así como que por lo de pero está como un vino chistoso no 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 esto es de verdad lo que pasa es que con The Boys yo pienso que el universo no es el que es atractivo o sea no es como que yo digo es el lápiz que estaba en el universo el que es atractivo en The Boys son este grupo estas personas están tan bien hechos sí que no es el mundo el mundo está cool porque lo que está pasando pero las personas están bien buenos a mí la serie animada no me gustó yo no vi Diabolical a ver fue como que esto es como una excusa para hacer algo animado aquí yo pensé que lo hicieron porque como había que usar la animación en la serie pues hazlo ya pagué a mí la de esta la de los niños en college me pompea porque es como como los creadores del show son tan buenos y están envueltos pues me pompea la idea pues tal vez ojalá la peguen ojalá este cabrón si no es el hijo de Schwarzenegger yo a veces a veces pienso que el problema está en ese show el problema del capitalismo en estas cosas yo no tengo problema con Marty Boys si pegan una serie quieren entonces abarcar tanto entonces ya terminan dudándole lo que está pasando con lo que está pasando ahora todo el mundo es que todo el mundo quiere hacer un universo si ese es el problema pero no la Amazon ellos no tienen más nada no 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 yo estoy claro es que yo pienso que Amazon es perfecto para esto por eso es que yo pienso que les va a quedar bien porque ellos no han hecho una producción que sea una mierda en mi opinión ellos le están metiendo bien me preocupo un poco con lo que venga con lo de Lord of the Ring eso va a ser lo primero mierda vigila vigila que eso va a ser lo primero que va a ser quien tiraron un teaser ahí que se vea bien porquería se veía bien barato barato para todos los chavos que le metieron se veía barato yo quiero que funcione eso yo estoy ahí que funcione que funcione puñeta ojalá ojalá Elon Musk no Elon Musk no es este este es el otro este es Jeff Bezos Jeff Bezos Jeff Bezos besos para besos 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 para besos besos a este bello público que vio en este episodio de Hablando Popa un episodio extended gracias por invitarme gracias gracias por mi micrófono rosita nunca había visto unos rosita aquí este jueves no me pasa nada no me pasa nada este jueves a qué hora no me pasa nada a las 9 de la noche por GW5 Network así que vayan para allá que quedó brutal que quedó bueno siempre y si es igual que los anteriores ya tú sabes la que hay un masagote porque Slice Consume no me pasa nada en audio de verdad él estaba esperando que ustedes lo sacaran en audio para eso yo fui una persona y por favor en audio un podcast en audio para un un mendigo mira Dolly donde más te consiguen en TMTV Productions que ahí estamos haciendo el programa de Inexplicable y otras cosas más que hay también y en mi Instagram que es Dolly The Producer The Producer y Fernan Nando Olga Scali Twitter Instagram Demasiada Grasa todos los martes a las 6 métanse al live chat porque yo no me meto estoy aquí estoy aquí grabando es que está grabando aquí donde salen los martes si 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 no puede estar en los dos lados a la vez Slice mira yo soy el Slice One Juan Genieves en Twitter Slice One Review Facebook e Instagram y hay videos en YouTube nuevamente vete y capealos son bien nichos es la palabra son bien nichos si hay uno que te interese le cae y lo disfrutas por mi parte GW5 en todas las redes sociales Hablando24Fren en todas las redes sociales y HablandoPop está en Instagram dale like dale share comparte este contenido toda la gente que escucha esto en audio súper agradecidos también y el que quiere más contenido tenemos un Patreon ese Patreon tiene varios tiers tenemos un tier nuevo que es de 3 dólares solamente audio estamos tirando ahí el contenido en audio para que lo puedas ¿verdad? no te pierdas lo que estamos hablando ¿verdad? que al final es lo más importante pero si quieres apoyarnos full pues estamos en el de 8 también que ahí puedes darle los live eso los letras no lo tiene y si quieres ¿qué es el jueves? el jueves perdón perdón mañana mira para el de comprar esa camisa de los pop esperen a que saque la mía ah sí ah sí mañana mañana tenemos live oye en el no me pasa nada hubo un anuncio en el medio ah sí sí que tú dices GW5.com sí siempre tiramos alguien level porque estamos creando ¿verdad? ustedes están como maquillados dando esta porquería aquí hubo 16 minutos de anuncio en el último no eso tenemos que hablar pero este hace una piquetada en el medio y sale él hablando yo soy Gaby Nieves sí como un locutor y ese anuncio está cabrón tengo un estudio pendejo Gaby Gaby no dice mucho pero es locutor casa entonces no le pasa nada tiene lo mismo que Durun hablando dos popes y anuncios cabrón y yo hago fuck no pero se están portando súper bien con nosotros oye pero merecido hasta un hispano auspicia eso es mejor que la cerveza de cono sí sí de verdad aspiren a nunca ser auspiciados por esa gente como esos no están auspiciados mira para yo salvarme a mí es una cerveza que hicieron especial embuste embuste esto es un chiste pero si se me cae el guiso de los veranos no 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 tú edita esto por carajo si el cono quiere ponerme como a los capitanes de Arecibo un anuncio en las nalgas tú vas en verdad si el cono me dice ponte esta t-shirt y te pago yo me pongo la t-shirt es más yo hago compra allí ahora en adelante mira no en verdad el cono hablando claro yo tengo que estar la aplicación de ustedes mira lo que para salirnos de ahí Celio tírate lo tuyo a tu pues me pueden conseguir en CelioMaldo54 en Instagram no sé por qué no me sale aquí pero la gráfica de Celio nunca sale nunca sale y sale después de aquí este nada me pueden seguir por ahí y es verdad que tú te pones la gráfica cuando nos va o la pone cuando nos poncha a todos ahora viene la tira tírala Celio tírala no importa que siga la tírala tienes que tirarle la escena donde estás tú exacto mira aquí tengo esta es la aplicación de como ahí está ah viste no falló apoyámoslo de aquí así que mañana tenemos live para que se conecten con nosotros el live de hablando pop exacto hablando pop que va a estar con nosotros en el live exacto y este jueves no me pasa nada tienes en para allá que el corillo de GW5 se mete al chat y hablamos y vacilamos un rato son dos horas que siempre se pasan súper bien cada vez son más gente las que se añaden al corillo no me pasa nada y hablando pop cada vez está subiendo nuevamente en views así que les agradecemos lo estamos pasando cabrón se les agradece sumamente el apoyo han despertado al tigre bien duro hasta eso que estaba bien dormido estaba bien que yo me integré es de bajada y todo me consumen ustedes donde está tigre el tigre lo despertaron en un patreon que hay por ahí y se pusieron a fastidio y ha vuelto muy bien así que vámonos vámonos porque siempre decimos que nos vamos temprano pero nunca nos vamos temprano nos vemos gente bye 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 esto es Hablando Popo a Gracias por ver el video.